¿Cómo se llama esto? Masa de maicena. Masa para los alfajores. Masa. Esta masa es dura o suave, no sé, tócalo. Ah, 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 toca. ¿Suave o duro? Suave. Suave, pásalo. Pásaselo a Emma. Suave. Muy bien, Emma. Suave. Suave. Suave, suave. Y mira, yo tengo un rodillo, un rodillo pequeño, grande, un rodillo pequeño, mediano, un rodillo pequeño. Pequeño. Muy bien, tengo grande, mediano y pequeño. Y ahora, vamos a estirar la masa así. Vamos a hacer. Chin, 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 chin. Y vamos a hacer. Cortamos. Mira, ¿me lo puedo comer? Peter. No. No. Vamos a preparar los alfajores. Hay que cocinarlo. Y mira, voy a estirar. Peter. Voy a estirar la masa. Suave. Así. No. Suave. Suave. Mira, vamos a unirla y vamos a estirar. Es suave, suave. Para adelante, para un lado, para el otro, para atrás, arriba, abajo, tatatán, 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 paro, o, 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 así. Vamos a hacer acá. Mira, la masa tiene que quedar es gruesa. Y ahora, con un vaso, vamos a cortar un cuadrado. Círculo. Corto con fuerza. Círculo. Círculo. No, no es cookie. Cookie. Galleta. Muy bien, Emma. Y yo tengo una... Una... ¿Plato? No. Peque. Mmm... ¿Olla? No. Mmm... ¿Espátula? No. ¿Cómo se llama? Van... ¿Bandera? ¿Bandera? No. ¿Una? No. No. Ay, están dormidos. Una bandeja. Shh. Bandeja, bandeja. Y voy a colocarlos acá. Paro. ¿Entendí? ¿Entendí? Ok. Vamos a hacer es con la masa. Vamos a ver. ¿Quién quiere masa? ¿Quién quiere masa? Mása, por favor. Mása, por favor. Mása, por favor. Está. Mása, por favor. Ah, cambia. Vamos a ver. Mása, por favor. 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 ¿Te alcanzo? Mása, por favor. Y ahora sí. Vamos a hacer así. En la mano vamos a hacer... Aprieto. 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 Vamos a formar un círculo. Una bolita. Mira, la masa está suave, suave. Y amaso, 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 amaso. Tengo. ¿Listo? Y ahora necesito un... ¿Un pene? No. Ah, un cepillo de dientes. No. Ah, tan, tan, tan. ¿Un martillo? No. ¿No? ¿Un? Rodillo. ¿Un rodillo, Marcela? Pero yo no la escucho a Marcela ahora. Rodillo. Necesito grande, mediano o pequeño. Grande. Grande, mediano o pequeño. Grande. ¿Quieres un grande? Sí. Sí. Pero yo no tengo uno. ¿Quieres un grande? Sí. Ok. ¿Tú qué quieres? ¿Grande o mediano? Mediano. Mediano. ¿Tú quieres grande o mediano o pequeño? Perdón. Mediano. Muy bien. Mediano, por favor. Mediano. 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 Mediano, por favor. Mediano. Mediano, por favor. Mediano, por favor. Vamos a ver, mediano, rodillo. Y vamos ahora, estiro, estiro. Estiro, estiro. Estiro la masa. Muy bien. Estiro, estiro, estiro. Estiro, estiro. Estiro la masa. Oh, wow. Estiro, 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 estiro. ¿Ya? Estiro, estiro. Paro. Mira, le vamos a ayudar a Alex que se le está pegando la masa. Vamos a pegar y vamos a hacer acá. Suave. Vamos a estirar. Bien. Y vamos a estirar. Necesito ayuda, por favor. Ayuda, ayuda, por favor. Estiro, suave. Tienes que estirarlo suave. 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 Para un lado, para el otro. Mira. Suave. No muy delgado. Vamos. Ah, te quedó. Así. Te quedó muy delgado. No delgado. Así está bien. Vamos a pasar un vaso. ¿Me pasa vaso, por favor? Así está bien. Así está bien. Muy bien. Así. No muy delgado. Vaso, por favor. Vaso, por favor. Vaso, por favor. Vaso, por favor. Y vamos a cortar círculos. ¿Eso también? Vamos a ver. Vamos a ver. Corto, corto, corto. Vamos a cortar. Ahora sí. Vamos a cortar y yo les paso una bandeja. Una bandeja. ¿Está bien? La cocina. Si no me va. La cocina. Tiro.